A través de un comunicado de prensa, el Instituto Nacional Electoral informó que no ha contratado a ninguna empresa externa para llevar a cabo el programa de resultados electorales preliminares conocido como PREP, mismo que aclaró está desarrollado al 100% por ese instituto y es auditado por la UNAM. El INE detalló que el desarrollo del software del PREP, así como la operación de los servidores, equipos de comunicaciones y bases de datos, están a cargo exclusivamente del personal adscrito y designado por el Instituto para tal efecto. Por otro lado, aclaró que como parte de la Estrategia Integral en materia de Seguridad Informática, el INE celebró un contrato con la empresa CITUM, S.A. de C.B., cuyo objetivo es la prestación de servicios de ciberseguridad, que incluyen la realización de auditorías de seguridad a los sistemas, la revisión de la configuración de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicación, la ejecución de pruebas de negación de servicio y el monitoreo en tiempo real de la infraestructura de tecnologías de la información del instituto. Asimismo, señaló que la empresa CITUM presta servicios para la detección, notificación y atención de incidentes de seguridad que afecten potencialmente los activos informáticos de la red INE. Finalmente, indicó que la empresa CITUM precisó a ese instituto que en ningún momento ha existido participación y como socio o accionista del señor Ildebrando Zavala. Notimex